Sharon Aiko Magno es la bateadora de turno aquí en Camino al Sol, con esos temas maravillosos que ella trae, es diplomática de carrera, consultora de negocios, conferencista, especialista en negociación, liderazgo transformacional, comunicación estratégica, bienestar y productividad y siempre nos trae un poquito de Japón también cuando puede, nos trae un poquito de esa cultura enriquecedora que también la aplica a cada uno de los temas que trae cuando así es posible. Ella es Chief Happiness Officer, ese puesto a mí me encanta y es colaboradora y amiga de Camino al Sol. Sharon, buenos días, ¿cómo estás? Cintia Rey, feliz, contenta de estar con los Caminos del Sol, oyentes, con ustedes, con esta energía, con esa alegría que llegan, igualmente, siempre entregando todo su amor, me encanta. Gracias. Y hoy nos traes un tema interesantísimo, identificar nuestros patrones automáticos. Sí, y pienso que está siempre tan alineado con los temas del día. Por ejemplo, hoy ustedes han estado desarrollando el concepto de madurez, ¿no? De ser responsables de nuestras decisiones y las consecuencias de las mismas. Y justamente este tema de identificar nuestros patrones mentales y cómo podríamos no solamente identificarlos, sino tratar de modificarlos, a mí me resulta fascinante, porque justamente conectado con bienestar y productividad, tanto en el plano personal como profesional, arranca por cómo pensamos, cómo tomamos decisiones y cuáles son las acciones que surgen como consecuencia de esas decisiones. Entonces hoy quisiera explorar un poco qué es un patrón mental, en qué consiste, cómo surge, y sobre todo hay tantos temas aquí que desarrollar, pero sobre todo compartir con los caminos al sol oyentes, cuatro tips, cuatro ideas o cuatro herramientas que nos pueden ayudar a modificar, a cambiar, a reemplazar algunos patrones mentales que ya no nos son útiles. Así que abordemos ese tema. Me parece muy bien. Bueno, con relación a los patrones, cuando hablamos de patrón, probablemente quienes trabajan con costura, rápidamente identifican que el patrón es aquello que nos sirve de modelo, de guía, para sacar nuevos objetos o nuevas cosas en función de ese modelo original. Entonces tiene mucho que ver, por supuesto, con la repetición. Y justamente los patrones mentales, las maneras en que pensamos y en consecuencia también nuestros hábitos, surgen de la repetición. Surgen en principio como respuesta a un estímulo, algo ocurre en nuestro entorno, nosotros generamos una respuesta, la respuesta es relativamente positiva o segura en un momento dado, en un contexto dado, y empezamos a repetirlo. Esto surge por dos cosas. Una, y siempre positivo, una es el ahorro en términos de energía que genera el tener un hábito automático, porque no tenemos que pensar, simplemente ocurre. Entonces hay un ahorro, desde el punto de vista cognitivo, hay un ahorro importante. También hay un ahorro o una mitigación de los posibles riesgos. Cuando nosotros tenemos hábitos y repetimos patrones, ya sabemos lo que va a ocurrir. Hay un efecto predecible y en consecuencia seguro, con menos riesgos. Y ahí es donde yo creo que nos tenemos que enfocar, o al menos quisiera yo enfocar este espacio hoy en la mañana en Camino al Sol. En que como mitiga riesgos, como evita peligro, y nos sentimos seguros, muchas veces esto está asociado a nuestros grandes miedos. A los miedos que, de alguna forma, hacen que nuestras decisiones y nuestros comportamientos no sean con toda la iniciativa, la proactividad, la pasión que quisiéramos a veces tener. Pero justamente por el temor, por evitar riesgos y mantenernos en lo seguro, nos amarramos a esos patrones mentales. Entonces hoy vamos a sacudir un poco algunos de esos patrones mentales y pensar, con estas cuatro herramientas que quiero compartir, ¿cuáles de esos patrones me han sido útiles, me sirven porque las consecuencias que se generan, yo las aplaudo y me siento bien con ellas? Pero ¿cuántas veces, justamente por evitar el riesgo, por temor a consecuencias no deseadas, nos mantenemos en una zona de confort que no nos permite expandir nuestro potencial, lograr nuestros sueños, hacer las cosas que queremos? Y de hecho, una de las cosas que me disparó la curiosidad respecto a este tema, es que yo escucho muchas personas, muchas personas, espero que no sean muchos los caminos al sol oyentes que estén allí, que postergan sus sueños, que siempre están diciendo, bueno, algún día, más adelante, me gusta la playa, pero solamente una vez al año. Sí, 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 es cierto, es cierto. Esperemos que los caminos al sol oyentes no estén ahí. O me gustan los animales como tener ahora un perro. Correcto, correcto. Exacto. O tantas cosas que vamos dejando para después, y pensamos que en algún momento en nuestras vidas, las condiciones ideales van a aparecer, pero si no han aparecido esas condiciones ideales en los últimos cinco años, los últimos diez años, nunca voy a la playa, no tengo los animales que quiero, quiero generar ahorros, desde el punto de vista de mi salud financiera, hay una cantidad de elementos con los cuales quizás no estamos satisfechos hoy, y pensamos que algún día esas condiciones van a aparecer así, por arte de magia. Pues yo creo que la reflexión que tenemos todos que hacer es que mucho de lo que vivimos hoy, los resultados que tenemos hoy, las condiciones que tenemos hoy, están dadas en gran medida por muchos patrones mentales nuestros que nos han acompañado por muchos años. Entonces, por supuesto, cualquier cambio que queremos hacer, no lo dejemos para cinco o diez años después, empecemos ahora a revisar y a reflexionar. Entonces, aquí hay cuatro elementos importantes. El primero, el primero me llama mucho la atención, sobre todo en el ámbito organizacional, como líderes, como profesionales, es el tema de la experiencia. ¿Cuánto sobrevaloramos la experiencia? De hecho, cuando los procesos de selección, vemos los currículums de las personas, y hacemos las entrevistas, pensamos, bueno, cuánto conocimiento tiene la persona en términos de títulos, pero también cuál es la experiencia. Y cuando no tiene mucha experiencia, a veces pensamos, quizás no tiene habilidades para esta posición. Y siento que en términos generales es posible que estemos sobrevalorando la experiencia. Y aquí hay dos anécdotas de dos gurús que son, bueno, mis mentores y mis guías. Uno es Stephen Covey. Stephen Covey dice que muchas personas comentan, bueno, yo tengo 20 años de experiencia en una determinada área. Y Covey contesta, bueno, muchas veces lo que ocurre es que no son 20 años de experiencia, sino un año de experiencia repetido 20 veces. Es decir, la persona, exacto, nos mantenemos en el mismo patrón. Exacto, y repitiendo exactamente lo mismo de hace 15 años, las mismas actitudes, el mismo comportamiento. Exacto, 15 años, 20 años haciendo lo mismo. Entonces realmente, y aquí acompaño entonces al doctor John Maxwell, él dice que la experiencia en sí misma no es realmente lo que contribuye a nuestro crecimiento. Es detenernos una vez que algo ocurre. Por ejemplo, después de un programa Camino al Sol, nos detenemos, reflexionamos y pensamos qué salió bien y qué puede mejorar. Recibo feedback, tomo nota y hago pequeños ajustes. Es allí donde la experiencia empieza a contar, porque hay un momento de reflexión. Entonces no es solamente contar el tiempo, los años, sino valorar la pausa, la reflexión, y también, por supuesto, los cambios que vamos haciendo en el camino. Entonces, primer punto respecto a patrones mentales, vamos a revisar aquellas áreas en las que nos sentimos muy cómodos. La experiencia, estos elementos en los que ya yo siento que soy un pez en el agua. Segundo tip importante, y esto, Cintia, te va a encantar. Esto es una historia pequeñita que quiero compartir. Siempre que yo me siento presionada porque me piden algo, y yo no sé si decir que sí o que no, pienso en la historia que leí sobre una niña que se llama Cintia. Es una historia preciosa. Es una niña que su papá le promete que van a irse a una ciudad nueva, porque él tiene una convención, unas reuniones de negocios, y que al final de todas esas reuniones ellos iban a compartir una noche mágica. Iban a pasear, iban a comer helados, la iban a pasar muy bien. La niña se va con mucha ilusión a ese viaje. El papá durante todo el día en el centro de convenciones, reuniones, 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 Cintia acompañándole, y ya termina el día, ya ella está contenta porque terminaron las reuniones, y él se encuentra con un viejo amigo, y se abrazan, y bueno, tanto tiempo sin verse, y el viejo amigo le dice, guau, vamos a salir a cenar esta noche, tú, Cintia, mi esposa y yo, vamos a ir al mejor restaurante de la ciudad. Y el papá de Cintia dice, esa idea me parece genial. Se imaginarán a Cintia. Cintia con el corazón apretado, ¿cómo es eso que después de meses soñando con esta salida con mi papá? Y el papá observa a Cintia e inmediatamente después responde, esa idea es genial, pero no esta noche. Pero no esta noche. Porque esta noche tengo ya prometida a mi hija que vamos a comer helados y vamos a pasear, así que será otro día, y en ese momento se imaginan cómo se le iluminó el corazón y los ojos a Cintia. Y esa historia es del señor Stephen Covey. Su hija Cintia cuenta esta historia después que falleció, comentando que Stephen Covey siempre fue muy coherente con sus mensajes. Stephen Covey escribe libros maravillosos y nos ha dejado un legado extraordinario, pero en su vida personal él valoraba lo esencial, valoraba lo importante. Y aquí yo creo que hay algo que tenemos que captar inmediatamente. ¿Qué es lo esencial en nuestra vida? En este ejemplo, en esta historia, en la relación de padre e hija. Claro. Yo pienso que hay muchas cosas en nuestra vida que son esenciales, y la mayoría de las veces tiene mucho que ver con nuestras relaciones más cercanas, y no siempre la ponemos en primer lugar. Qué lindo. Y este romper patrones automáticos es cuántas veces nos imbuimos en el trabajo, los workaholics, o cuántas veces decimos no tenemos tiempo, y vamos postergando lo que realmente es esencial. Y aquí hay que detenerse y hacer una pausa. ¿Qué es importante en mi vida? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Cuáles son las decisiones y comportamientos diarios en los que no estoy en sintonía con lo esencial? Así que ese es el segundo punto. Esa historia me encantó, y bueno, conecté contigo, Cintia, pensé en ti. Hermosa, gracias. Bueno, pero hay otro tip por ahí. Sí, la tercera, el tercer tip tiene que ver con nuestros dolores y nuestras necesidades. Esta es una pregunta muy sencilla y a la vez muy profunda. Y preguntarles a todos nuestros Camino al Sol oyentes y a ustedes, Cintia, Rey, ¿qué nos insatisface? ¿Qué no nos gusta de nuestra vida? ¿De qué nos quejamos? ¿Qué nos molesta? Yo pienso que cuando rápidamente nosotros pensamos, bueno, ¿qué no me gusta? ¿No me gusta dónde vivo? ¿No me gusta que estoy muy gorda? ¿No me gusta mi relación de pareja? ¿Tiene mucho conflicto? Cualquier cosa, cualquier respuesta que ustedes den, que demos cuando respondemos que no me gusta, que me insatisface, que me hace infeliz, enseguida es una fuente importantísima de información sobre nuestros patrones mentales, enseguida. Porque tan pronto vemos lo que nos insatisface, vemos cómo ha habido quizás un patrón mental que antecede todos los comportamientos y resultados que obtenemos a diario. Y ahí hay que revisarse. Si no me gusta mi condición física, si no me gusta que tengo muchos conflictos en mi relación de pareja, hay tanto que explorar ahí, hay muchas más preguntas que hacer, pero primero hay que determinar cuál es el área, cuál es el segmento en el que yo siento que tengo un patrón mental que me lleva siempre a repetir algo. Al dolor. Recordemos que estos patrones mentales surgieron en algún momento por algo positivo, pero se mantuvieron repitiendo, 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 y no necesariamente las condiciones actuales responden a lo mismo contexto que dio origen al patrón. Entonces hay ahí que romper. Y el último punto, el último tip, tiene que ver con la apertura a lo nuevo, a lo diferente, a las nuevas perspectivas. Yo quiero compartirles aquí brevemente una anécdota que quizás es para otro tema en Camino al Sol. Y es el siguiente, es el tema de diversidad, equidad e inclusión. Esto se resume en DEI. DEI es lo que en Estados Unidos, y de hecho tiene exactamente el mismo acrónimo, DEI, tiene que ver con unas prácticas de gestión humana en muchas organizaciones, y sobre todo corporaciones multinacionales, para hacer que sus espacios de trabajo incluyan más a la mujer, de origen étnico distinto, racial, religioso, etcétera, etcétera. Y este tema a mí siempre, siempre me llama la atención. Yo creo que les he compartido que por mi origen también, japonés, italiano, venezolano, dominicano, siempre me apasiona este tema intercultural. Y yo siempre he sido muy abierta a esto, pero me llama la atención tanto cuando me encuentro con personas muy limitadas desde el punto de vista cultural, no abiertas al cambio y a la apertura. Y me llama mucho la atención esto, porque hace poco, en una experiencia reciente personal de crecimiento, me encontré con dos mujeres negras, una de origen jamaiquino y otra americana, compartiéndome su dolor respecto al racismo en los Estados Unidos, respecto a las dificultades para ingresar a puestos de trabajo por su color de piel. Y me afectó tanto, me dolió tanto, y me puse a explorar por qué, por qué me duele y qué siento al respecto. Y me puse a pensar y a revisar mis patrones mentales. Y les quiero compartir esto que quizás es bastante personal y con eso cerramos este último tip de patrones automáticos. Y es que yo siempre asocié muchos tabúes y muchas restricciones desde el punto de vista de lo diferente en América Latina asociado a estatus económico. Nuestras sociedades en América Latina tienen mucha desigualdad, mucha pobreza. Sabemos cómo influye el tema de las clases sociales, el poder, las apariencias, tanto en apariencia física como dónde vives, vehículo, etc. Y siempre he pensado que uno de los estigmas fundamentales que tiene nuestra sociedad están asociados a poder o a dinero. Pero me encuentro, Rey y Cintia, recientemente con una nueva visión. La visión de que en nuestros países, pese a que tenemos un origen donde por supuesto que hay múltiples etnias, y sobre todo tanto origen de esclavitud y de negros, donde todavía muchos de nosotros estamos cerrados y ciegos y negando la realidad de cuánto racismo puede haber en nuestra sociedad, en nuestros puestos de trabajo, en las organizaciones, en las personas de recursos humanos que entrevistan. Y por eso este último tip para romper patrones automáticos es invitarlos a todos a exponernos un poco más a personas, entornos, lugares que nos sacudan a nivel de nuestras creencias. Yo creo que hay que compartir más con gente diferente. Hay que viajar y estar en lugares nuevos. Hay que conversar con gente de profesiones totalmente distintas a la nuestra. Y allí empezar a hacer preguntas y ser curiosos porque les puedo asegurar a todos que tenemos creencias y patrones automáticos de los cuales estamos inconscientes y que de alguna forma influyen en la manera en que decidimos y actuamos y no nos damos cuenta. Y uno de estos tiene que ver con la diversidad, la inclusión y la equidad. ¿Qué pensamos acerca de la mujer? ¿Qué pensamos acerca de los negros, los indios, los blancos? ¿Qué pensamos acerca de los que son diferentes a nosotros? ¿Qué pensamos de los que tienen una posición política diferente, una fe diferente? Y les puedo asegurar que muchas veces nos amarramos a una idea y creemos que es una verdad absoluta. Así que la invitación para cerrar y para romper y cortar algunos patrones automáticos es acercarnos a cosas distintas, preguntar, ser curiosos. Yo les invito a todos a que exploren fuera de sus áreas de confort y salgan y lean algo que nunca han leído y consulten con una persona que les parece totalmente diferente a ustedes porque ahí es donde vamos a realmente comenzar un camino de crecimiento. Qué hermoso, hermoso tema. Y así, para eso estamos en la tierra. Claro, de eso se trata, romper patrones, atrevernos a hacerlo diferente. Qué lindo, gracias Sharon. Muchísimas gracias por el tema que nos regalaste hoy, identificar nuestros patrones automáticos. Un gran abrazo. Que estén muy bien y descansen. Los quiero. Gracias, igual. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol.